La explosión azul que en un inicio se iba a realizar el 10 de febrero contará con hinchas y leyendas en el estadio George Capwell el 17 de febrero, el partido sería ante libertad. Los socios al día tendrán una preventa exclusiva desde el 3 al 5 de febrero, mientras que la venta al público en general será desde el 6 de febrero. Los precios de las entradas son en general 15 dólares la preventa y 20 dólares la entrada normal, tribunas 25 dólares la preventa y 30 dólares la venta normal, palco Pío Montúfar 25 la preventa y 30 la normal, palco General Gómez 40 la preventa y 50 la normal y adicional 40 dólares la preventa y 50 la venta normal. En el Consejo de Presidentes de Liga Pro decidió que el inicio del torneo nacional ya no será el 16 de febrero, sino se postergará para el 1 de marzo. El partido de Melec, el primero en la Liga Pro, será en calidad de visitante ante Deportivo Cuenca. Hasta el momento el bombillo suma 13 refuerzos para 2024, uno de los fichajes más importantes del club actualmente es el de Cristian Novoa. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita. ¡Suscríbete al canal!